El primer bolero ranchero fue producto de varias casualidades. Se habían interpretado boleros con guitarras, grandes orquestas y hasta con jazz bands, pero nunca con un mariachi. Un día de 1948, Pedro Infante estaba citado para grabar Amorcito Corazón, el bolero de Manuel Esperón con letra de Pedro de Urdimalas, pero no había orquesta disponible. Para colmo, Esperón había perdido la partitura original y al último momento tuvo que improvisar música nueva. A los productores de la película Nosotros los Pobres no les convenció del todo, porque la canción se acompaña con orquesta. Sin embargo, en Ustedes los Ricos, secuela de la cinta, Amorcito Corazón fue acompañada con mariachi, lo que la convirtió en una de las más populares. Para Pedro, Amorcito Corazón se convirtió en su emotiva carta de presentación, porque todos evocaban a Blanca Estela Pavón, la chorreada, que murió en 1949. Urdimalas siempre se quejó de que nadie cantaba bien su letra y decía Yo escribí, yo quiero ser un solo ser y ser contigo, y todo mundo dice estar contigo. Yo nunca dije algo tan prosaico. Lo cierto es que con la publicación de Amorcito Corazón en 1949 se inauguraba formalmente la era del bolero ranchero. Parece increíble que la música ranchera y el bolero hubieran dejado pasar tanto tiempo para encontrarse, para tener el feliz encuentro de la grabación Amorcito Corazón en 1948, pero lo cierto es que los mariachis nunca habían tocado bolero. El mariachi tiene una historia aparte, una historia interesantísima, porque el mariachi originalmente no tocaba con trompetas, eran solamente las cuerdas, los violines y las guitarras, y hacia 1942 el mariachi Vargas incluyó por primera vez la trompeta. Aún así no habían incorporado el bolero a su repertorio. Todavía pasaron más años antes de que llegara en 1948, Manuel Esperón y le dijera al mariachi Guitrón que grabara el bolero Amorcito Corazón, con letra de Pedro de Urdimalas. Era una canción que se escribió para aparecer en la película Nosotros los Pobres. Fue tan circunstancial el hecho de que se grabara con mariachi, que en la película se toca con orquesta, cuando canta dueto con Blanquistela Pavón e interviene un poquito chachita, y la diferencia con la versión de estudio en la que sí hay un mariachi. Sin embargo, apenas Pedro Infante apareció en las sinfonolas con su voz, cantando Amorcito Corazón, se hizo una moda. Empezaron los nuevos intérpretes, los del bolero y los de la música ranchera, a darse cuenta que había una beta que se empezaría a explotar en los años 50, pero sobre todo en los años 60. Hoy diría yo, el mariachi ya no puede concebirse si no es también interpretando boleros. ¡Gracias! ¡Gracias!